Entonces, ¿y ellos qué es lo que alejan? Ustedes saben que el rico quiere humillar al pobre. ¿Por qué razón? Porque según él y su imaginación, estas casas se ven mal frente a su rancho. Hola, ¿qué tal? Mucha. El día de hoy venimos aquí a Sector Chehuesa, en San Antonio de Chitepeque, ya que nos comentaron del caso de un señor que tiene una operación en la parte del estómago, pero él casi siempre que él hace una fuerza, a él se le abre. Entonces, vamos a ir a saber por qué le pasó eso. Vamos a conocer un poco más de lo que... ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? ¿Cuál es su nombre? Pedro Chechoc. Buenos días. ¿Cómo está, mucha? Bien. ¿Bien, bien? ¿Y qué tal? También Caleaguas. Aquí visitándolos, mira. ¿Cuántos son ustedes? Siete. ¿Son siete? Sí, siete. Ah, bueno. ¿Son cinco hijos? Sí, cinco hijos. Dos, nosotros. ¿El más grande cuántos años tiene? La más grande tiene 18 años. ¿18 años? Ah, mujer. Sí. Ah, bueno. Y ahí los cuatro son los pequeños. Ahí están los cuatro. ¿Aquí es donde vivimos ustedes? Aquí es donde vivimos los hijos. Es de tarde, ¿verdad? Sí. De tarde. ¿Podemos pasar ahora? Sí. Sí. ¿Pueden entrar? Y ahorita con el invierno, pues ha entrado bastante agua. Sí, nos ha afectado el agua. Ha estado entrado el zanfón. ¿En serio? Sí. El zanfón que está ahí. El zanfón que nos entró el agua cubrió todas las camas, lo que es el agua. Llego a nivel de zanfón. ¿Por eso las tiene en alto? Sí, por eso los tengo en alto. Ah, por eso tienen un bloc, ¿verdad? Ajá, porque la otra vez todo se nos mató. ¿En estas tres camas duermen los siete? Sí, las dos siete. Muy bien. Muy bien, nos puede comentar un poco más sobre su casa. Nosotros queremos saber qué fue lo que le pasó a usted. Ah, pues hace como unos tres años y medio estuvo una enfermedad, me pegó una infección del intestino. Entonces, desde ese tiempo me causó muchas enfermedades, se me quita, se me viene la infección y ahora que hace como unos año y medio ya no aguanto trabajar. Yo trabajaba en la bananera, entonces ya no aguanto trabajar por las operaciones que me hicieron. Ajá. Y entonces ahorita, tal vez por lo mismo, la operación me duele los camotes, me duele la espalda, se hormigue la espalda y me duele los huesos y tal vez. Por eso no aguanto trabajar ahorita que... ¿Dónde tiene la operación usted? Ah, aquí mismo. Hasta aquí llega. Él ahorita para trabajar, si él echa fuerza se tiene que amarrar. Ajá. Si usted echa fuerza se tiene que amarrar. Con un trapo. Tengo que amarrar la cintura y si no, yo siento que se me abre la operación. ¿En serio? Ajá. Yo cortaba caña, pero ahorita ya no, porque ya no aguanto cortar caña todos los días. Vengo enfermo y después ya no seguía en la zafra. ¿Y ahorita de qué está trabajando usted? Yo no trabajo. ¿Ahorita no está trabajando? No. ¿Y cómo es la entrada de usted para su alimentación? Pues así cuando él ve, le avisan un día, se va a hacerlo para ganar 30, 40 quetzal. Digo, me sale entre y me trae para comprar. De ahorita, gracias a Dios, nos dieron unos víveres aquí abajo. Y ahí están, miren, no estamos mintiendo. Ajá. Es lo que nos dieron a la iglesia. Con lo que Dios nos ayudó a ponerlo a los pasados. Ajá. ¿Y los niños nos están yendo a la escuela, no? Sí, también. Nosotros hemos velado, hemos apoyado a ellos, el cocó de la comunidad. Por eso es de que ellos nos han sacado de acá. Podemos ver si se gustan y enfoquen del rancho del millonario. Ahí sí que siempre el rico, el puñado, el pobre, ¿verdad? Siempre el rato, me van a dar cuenta aquí. Imaginen, si tenemos el problema, ustedes pueden ver el rancho que está allá. Es el dueño de esta propiedad. Ha querido sacar a esta persona de acá, intimidando, bajo amenazas, con abogados y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros los hemos apoyado, como cocó de, y sí, la verdad que la necesidad a nivel nacional, hay mucha necesidad y todo, ¿verdad? Pero necesitamos que ahí sí más el apoyo, porque en realidad es grande la demanda. Y como podemos ver, ahí sí que los han intentado sacar, porque ahí de igual forma, este terreno es de líneas férreas de Guatemala, la verdad. Pero podemos ver que siempre el rico queriendo humillar al pobre, ¿verdad? Entonces, este es el caso de la persona, incluso a él se le ha apoyado con víveres, trabajo y todo, pero yo me he dado cuenta, ¿por qué razón? Porque él trabaja conmigo, ha trabajado conmigo, y yo he podido notar la deficiencia por la operación, que muchas veces se queda sentado. Porque si podemos darnos cuenta de esa operación de milagro, está vivo, ¿verdad? Entonces, por eso es de que, a ver si, ahí sí que los buenos ángeles humanos, ¿verdad? Se toman el corazón, se tocan el corazón para ayudarle al prójimo, ¿verdad? Mi amigo, esto, esto es de Dave, o esto es del ferrocarril. Esto pertenece a las líneas férreas de Guatemala. Ah, bueno, entonces, esto prácticamente no tiene dueño. No tiene dueño. Ajá. Y entonces, ¿y ellos qué es lo que lea? Ustedes saben que el rico quiere humillar al pobre, ¿por qué razón? Porque según él y su imaginación, estas casas se ven mal frente a su rancho. Ah. Pueden notar eso, ¿verdad? Entonces, gracias a la comunidad y a las buenas personas, no los han podido sacar. Entonces, lo que queremos, pues, que no los molesten, ¿verdad? Porque, póngale que son, ¿qué? Como 10 metros cuadrados, digamos. Entonces, ellos han mandado abogados. ¿Abogados? Han mandado abogados a sacarlos, a intimidarlos, pero, como también existen buenas personas en la comunidad, ¿verdad? Entonces, se le ha apoyado a él. No, que yuca está eso, ¿verdad? Sí. Me imagino que a usted le ha costado sacar adelante a sus hijos, ¿verdad? Pues, viera de que sí, es decir, solamente Dios este ha estado al lado de nosotros, porque, la verdad, como le vuelvo a repetir, va a él lo que alcanza es muy poco. Y, como dice el muchacho ahí, ¿verdad? Es cierto, porque sin la ayuda de él, nosotros no somos nada. Él nos ayuda siempre con una libra de frijol, una libra de arroz, una libra de azúcar. Cuando él mira que nosotros no tenemos, cuando yo miro en la pared, eso lo llama a él, se va a él comer, para hacerle un día de trabajo ahí. Él anda pagando ahí sus días y entra para una libra de frijol, pero ellos son los que nos han echado la mano. Incluso, cuando nos han querido sacarnos de aquí, igual, ellos nos han echado que nosotros todavía estamos aquí en el 50 pies. Pero, es duro, como les vuelvo a repetir, ¿verdad? Que es duro vivir así, en situación de pobreza, porque uno con niños, mayormente uno con niños. A veces yo me decidí a trabajar, pero por lo mismo, por mis niños, yo no puedo abandonarlos a ellos y irme yo. Ustedes saben bien, si yo dejo mi hogar y los dejo a mis niños, ya me cuesta, porque ¿dónde voy a dejar yo a ellos aquí? ¿Dónde los voy a poder dejarlos yo a ellos y yo pagar para que ellos me lo cuiden? No puedo, porque no tengo. Ajá, y por eso mismo, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, ¿verdad? De que Diosito, lindo, a tocar el corazón de ustedes, ya han estado aquí presentes con nosotros, ¿verdad? Para venir, ¿verdad? A ver nuestro hogar, cómo nos encontramos, con mi familia aquí, con mi esposo, cómo se encuentra ahí. Con esa operación, él no puede ganarse la vida. Ajá, por lo menos que nosotros, incluso, mi hijo, tenemos un pozo que medio que se está derrumbando, como no tiene, no tiene nada. ¿Vamos a tirar el pozo? ¡Vamos a tirar el pozo! Lo tomo solo, así, con mi niños. Ajá, no sé, seguro. Hasta en yuca, porque tiene muchos parásitos. Miles de enfermedades, ¿eh? Ajá. No sé lo que tomamos, porque no tenemos ni dinero para ponerle blocos, comprar todo, para ver, para el pozo no tenemos. Bueno, nos encontramos así, de verdad, que yo no me avergüenzo de decir, de verdad, que estamos en pobreza porque no hallamos ni qué hacer. Ajá. Él me apoya, él cuando él trabajaba, él me daba a mí mi dinero para sostener a los niños, pero como ya ahorita ya no trabaja. Ajá. Aunque él va a las fincas a pedir trabajo, pero lo primero que le dicen a él, en cosecha, y así como él está, no puede, y luego le pegue infección. Ajá, se postra en cama, ajá, ya lo que él gana, ya no me alcanza ni para comprar la medicina para él, ¿sí? Ya, ya. Bueno, lamentamos su situación, de verdad, nosotros somos un canal de ayuda, ayudamos a las personas que más lo necesitan, ¿verdad?, por medio de padrinos. El video se sube a internet y esperamos que ustedes consigan padrinos. No les aseguramos nada, pero nosotros lo asumimos con la intención de que puedan ser ayudados, ¿verdad? El día de hoy venimos de parte de Rosa. De León. Rosa de León. Eh, le voy a dejar 200 quetzales para que ustedes se ayuden. Y puedan comprar algunos alimentos, ¿verdad? Sí, sí. Eh, no sé si usted quisiera decirle algo ahí a ella que está viéndola en otras partes del mundo. Bueno, yo en primero, ¿verdad?, le agradezco a Dios y le agradezco a esa persona, ¿verdad?, porque la verdad yo no la conozco, pero así como lo dicen ustedes, ¿verdad?, que vienen de parte de ella, ¿verdad? Yo le agradezco a ella, ¿verdad?, por verme enviado este o por verlos enviado a ustedes, ¿verdad?, para que ustedes den a darse cuenta cómo vivimos nosotros aquí. Yo les agradezco mucho, de verdad, y que Dios los bendiga, y que Dios bendiga a ella también. ¿Y usted, mamá? No sé si quiere decirle algo, ¿no? Sí, solo, nada más lo quiero decir a ella que gracias a ella que nos tomó en cuenta y también se vinieron a ustedes. Gracias a Dios que ya llegaron aquí y agradecemos a ella y que ha mandado algo para ayudarnos para mi familia. Y gracias también a ella, ¿verdad?, por tomarnos en cuenta, ¿verdad?, en esta situación, cómo nos encontramos. Primeramente a Dios y primeramente también a ella, ¿verdad?, si ella nos sigue ayudando, ¿verdad?, muchas gracias, yo les agradezco bastante. Eh, muchas, díganle gracias a su madrina y díganle todos gracias. Gracias. Gracias, madrina, díganle. Gracias. Gracias. ¿Cómo? Gracias, madrina, díganle. Gracias, madrina. Te quiero mucho, díganle. Te quiero mucho. Eso. Bueno, muchas, entonces hemos llegado a la parte final de este video. Gracias, Rosita, por esta ayuda que mandaste. La verdad es que Dios los necesita. Eh, a los nuevos no se les olvide suscribirse a nuestro canal, darle click a la campanita para que les caiga la notificación. Hasta la próxima, muchachos. Buena onda. Gracias. Gracias, adiós, muchas gracias. Gracias, adiós.